La sostenibilidad no solamente es un reto, también se plantea como un compromiso que deben asumir las compañías. Estuve dialogando con Eduardo Loaiza Posada, es el gerente de la Cámara Colombiana de la Constitución Camacol, y me estuvo contando sobre los compromisos y sobre todo las estrategias que tiene ese gremio con la sostenibilidad. La sostenibilidad es un reto y un compromiso no solo del gremio de la construcción en Colombia y en nuestro departamento, sino de todas las empresas de la cadena de valor que conforman la construcción en nuestra región. Y el gremio viene implementando una serie de estrategias, como acuerdos de responsabilidad ambiental con las corporaciones autónomas regionales o las autoridades ambientales. Pero esos acuerdos se desarrollan y se llevan a feliz término de la mano de los empresarios. Es así como hemos venido haciendo un esfuerzo que no es una moda y que llegó para quedarse, porque es un compromiso estratégico de sostenibilidad del sector, apuntándole a la sostenibilidad de nuestras ciudades de calidad y a nuestra región. Es una forma de construir país desde la región y construir país de calidad con el compromiso de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en la industria de la construcción. Eduardo Loaiza nos cuenta sobre las acciones que se vienen implementando en materia de responsabilidad social, y una de ellas tiene que ver con el premio Camacol. En el marco de esa estrategia y visión de responsabilidad ambiental de la construcción, hemos desarrollado varias acciones y programas, como la creación del premio Camacol Antioquia a la responsabilidad ambiental de las empresas de la cadena de valor de la construcción. Mediante este premio, cada año identificamos las mejores prácticas de compromiso y acciones ambientales, y mediante un jurado experto, reconocido, idóneo y completamente externo a la organización, a la Junta y al gremio, buscamos que previo a la Asamblea conozcan esas iniciativas, las valoren, hablen y conozcan en la práctica cómo funcionan. Y en nuestra Asamblea Anual de Afiliados se destacan en tres premios las mejores iniciativas para ponerlas de ejemplo ante la comunidad empresarial, como las mejores prácticas en el año del sector de la construcción en materia de responsabilidad ambiental en nuestra región. Otra acción muy destacada del gremio tiene que ver con la creación de un comité que ayuda a diseñar, estructurar y promocionar proyectos relacionados con responsabilidad social ambiental. Hemos creado un comité de líderes o de responsables de la coordinación del área ambiental, tanto en las empresas de la construcción, que trabajan desde el diseño, la promoción, la estructuración de proyectos y la coordinación de la construcción propiamente dicha de edificaciones, no solo de viviendas, sino de otros usos de edificaciones, como los responsables del área ambiental de las empresas industriales fabricantes de productos e insumos para la construcción. Ese comité se reúne cada mes, mes y medio, y allí identificamos mejores ideas para lograr un mejor relacionamiento con las autoridades ambientales, identificamos las malas prácticas sin decir de quién, para que no se repitan, identificamos las buenas prácticas para ponerlas de ejemplo y se hacen visitas a obras y proyectos o a empresas para que se conozcan y buscamos de esta forma que las demás empresas no solo las conozcan, sino las puedan implementar facilitando su conocimiento y su apropiación. Poder medir la huella de carbono, ese fue un gran logro que le permite al gremio de la construcción mitigar el impacto que tiene sobre el ambiente. Hemos adelantado por primera vez en el país y por primera vez en nuestro sector la medición de la huella de carbono. La medición de la huella de carbono nos permite identificar en toda la trazabilidad de la cadena de producción de una edificación, desde los diseños, desde el consumo energético en las empresas que apoyan y estructuran los proyectos, hasta la extracción de la materia prima mediante la cual se fabrican insumos y materiales de la construcción que van a ser los materiales con los cuales se realizan las obras físicamente y las edificaciones para identificar cuál es el impacto en el medio ambiente y la huella de carbono y buscar a partir de ese conocimiento y ese diagnóstico minimizar su impacto y lograr mejoras y eficiencias en la producción tanto de la fabricación de insumos y materiales como en la fabricación y construcción propiamente dicha de las edificaciones buscando eficiencias, buscando ahorros en consumos de energía y agua no sólo en la fabricación de los materiales y en la construcción del proyecto sino en la vida de las edificaciones aportando, buscando aportar una menor huella de carbono cada vez menor a pesar de que los proyectos sean de mayor dinámica o tamaño frente al consumo y a la huella de carbono que generaban los proyectos con los que nos comparamos generados o construidos en los últimos años en nuestra región Muchísimas gracias Eduardo Loaiza por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción